Vamos a comenzar, vamos a comenzar con la segunda mesa de esta tarde. Si bien en la mañana se trató el fascismo y las derechas, esta tarde le toca el turno a las izquierdas internacionales. En la mesa nos acompañan tres queridos colegas, el doctor David Jorge, el doctor Fernando Hernández y el doctor Josep Puzet. Bien, voy a presentar al primer ponente. Recuerdo que es una mesa de tres ponencias, a diferencia de la mañana, que fueron dos, de modo que el tiempo va a ser un poquito más ajustado. No me mire feo David, ni modo, pero ya están ustedes avisados de que va a ser de 25 minutos cada presentación. Bueno, empiezo por presentar al doctor David Jorge. Es historiador, doctor en historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador postdoctoral Juan de la Sierva Incorporación y actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ha sido profesor de la Universidad de Cantabria en Santander, de la Universidad Nacional Autónoma de México en esta ciudad, de la Westland University en Connecticut y de la Universidad del Mar en Huatulco. Es autor de un libro magistral titulado Inseguridad Colectiva, la sociedad de naciones, la guerra de España y el fin de la paz mundial. También es coordinador de otro conjunto de artículos tan lejos, tan cerca, miradas contemporáneas entre España y América Latina. Ahora mismo la editorial Routledge publicará en 2019, es decir, hacia fin de este año, War in Spain, la guerra en España, la liga de naciones y el fracaso de las democracias europeas contra el fascismo. Ha publicado numerosos artículos científicos en diversas revistas nacionales e internacionales. Sin más, David, tienes la palabra. Muchas gracias, Clara. Bueno, este año, además del 80 aniversario del final de la guerra de España y del inicio del exilio republicano, tiene lugar el centenario del nacimiento de la sociedad de naciones, un organismo multilateral sin precedentes que reformulaba el modus operandi de las relaciones internacionales. Había surgido al final de la Primera Guerra Mundial, con el objetivo fundamental de evitar la repetición de una catástrofe de tal magnitud a través de una diplomacia pública, rehuyendo de la tradicional diplomacia secreta, ampliamente responsabilizada de la deriva hacia aquella gran guerra, y sustentada por un sistema de seguridad colectiva cuya máxima expresión jurídica era el pacto constituyente de la propia sociedad de naciones. Un pacto que garantizaba en su letra la soberanía nacional y la independencia política de todos los Estados miembros del organismo. La aparente estabilidad reinante durante la década de los años 20, cuyo mayor exponente fue la firma del Tratado de Locarno, que pretendía establecer de forma definitiva las fronteras en Europa Occidental, después el Tratado de Brian Kellogg, que renunciaba a la guerra como instrumento de política exterior, constituyeron un peligroso engaño ante las dinámicas que en realidad se iban gestando en las relaciones internacionales de la época. La extendida bonanza económica de los años de entreguerras, especialmente palpable en los bolsillos occidentales, durante la segunda mitad de la misma, con la notable excepción de Alemania, claro, ha ayudado a dotar de cierta tranquilidad a la diplomacia pública. Hasta entonces era evidente la sensación de inseguridad y temor existente en Francia hacia Alemania, latente ya desde la guerra franco-prusiana y vigorizada tras la Gran Guerra. Es decir, desde el fin de la hegemonía gala en suelo continental europeo y el relevo tomado por la agresividad germana. Acuerdos como Locarno o Brian Kellogg, en el fondo, no constituían más que parches al sistema de seguridad colectiva acordado en Versalles. Un sistema de seguridad colectiva que apostaba por el multilateralismo, sin embargo, ese multilateralismo revelaba su debilidad de origen al necesitar de parches sucesivos en la aparentemente tranquila década de los años 20. La crisis económica, iniciada en 1929, pondría un brusco fin a aquellos felices años 20 y ciertamente las dos décadas del periodo de entreguerras poco tuvieron que ver entre ellas. Pronto resultaron evidentes las pretensiones revisionistas de la Italia fascista y de la Alemania nazi, en contraposición con la voluntad franco-británica de mantenimiento del estatus quo. En octubre de 1933, Hitler optó por el abandono de la sociedad de naciones, dejando definitivamente sin sentido la conferencia de desarme internacional, principal encuentro mundial que tenía lugar tras las negociaciones de paz de 1919. Dicha conferencia ya se había visto quebrantada en su mismo inicio por la invasión japonesa de Manchuria, en 1931. Japón y Alemania, por lo tanto, harían fracasar dicha conferencia de desarme internacional. En 1935, tras la invasión italiana de Abyssinia, Etiopía, Ginebra pareció recobrar parte del prestigio perdido en Asia mediante la adopción de una firma actitud en los inicios del conflicto. En el Consejo de la Sociedad de Naciones y la Asamblea, se aprobaron y se implementaron sanciones contra el agresor, contra Italia. Sin embargo, esas sanciones tenían que tener un carácter económico-financiero en primer término y solamente después del fracaso de las mismas podían pasar a un ámbito militar. Esto permitía la prolongación de los conflictos a lo largo del tiempo, provocando situaciones como conquistas de facto. Eso fue lo que alegó Londres ante la conquista italiana de territorio etíope. Por lo tanto, una vez conquistado Etiopía, el argumento de Londres era que ya carecían del sentido el mantener unas sanciones que lo único que servían era para enfadar a Mussolini. Claro, esto creaba un antecedente evidente del que Hitler extrajo conclusiones muy claras también. La remilitarización de Renania, en marzo de 1936, fue contemplada desde Londres con cierta comprensión y se confió en que así se saciarían los deseos nazis y se propiciaría la consecución de acuerdos apaciguadores. Tras la sublevación producida en España en julio de 1936, el Gobierno de la República, como cabría esperar, buscó el apoyo de regímenes homólogos, es decir, democráticos, en su ámbito de interacción internacional más inmediato y natural, Francia y Reino Unido. Dos estados que todavía conservaban, sobre todo en el caso británico, condición de potencia imperial. Una condición cuya defensa marcaría la línea de política exterior seguida por el Foreign Office durante toda la década de los años 30, desde la llegada al poder del Partido Conservador en el otoño de 1931 y el capítulo inaugural del appeasement que representaría Manchuria y que hacia España se tradujo en una persistente labor de contaminación del carácter del régimen republicano desde su misma proclamación. El abandono europeo a la República se orquestó a través de dos foros. Por un lado, la Sociedad de Naciones, que era el eje vertebrador del derecho internacional de la época, y por el otro, el Comité de No Intervención, un órgano alegal en el mejor de los casos y sólo en virtud del carácter no vinculante del derecho internacional, que es su principal debilidad entonces y ahora, y un órgano incrustado, el Comité de No Intervención, en las mismas dependencias del Foreign Office y cuya naturaleza entraba en contradicción abierta con el organismo de Ginebra. La no intervención aplicada a España se insertó en la política general de apaciguamiento por parte de Londres, con los objetivos primordiales de defender los intereses económicos y geoestratégicos del Imperio Británico y evitar una carrera armamentista que alteraría las prioridades y pondría en peligro un orden internacional favorable a los intereses británicos, como era el orquestado en la Primera Postguerra Mundial. En el caso francés fueron más los temores a la agresividad de los países fascistas, vecinos directos, y la percepción de una falta de compromiso por parte del Reino Unido en la defensa de los regímenes democráticos en la Europa continental. El equilibrio entre aproximaciones y firmezas ante Londres y Moscú resultó un imposible práctico para París. Tanto en el gobierno galo como en el que dorse no faltaron los partidarios de una retracción radical hacia los asuntos españoles. El descalabro de las posibilidades internacionales que pudiera albergar la República comenzó a finales de julio de 1936 con las dudas que invadieron, a la par que dividieron al gobierno francés presidido por el socialista Leon Blum, así como por la incapacidad española para modificar tal postura. La disparidad de fuerzas que componían el Front Populaire tuvo como resultado un gobierno débil y fragmentado. Dicha debilidad, una vez producida la sublevación, tendría consecuencias en una doble dirección. Por un lado, envalentó a Mussolini y a Hitler, quienes se sirvieron del conflicto para continuar erosionando el orden internacional e incrementando su potencial militar. Por otro, motivó que Londres tomase en solitario las riendas de las democracias europeas. Un aspecto este último que se tradujo en la instigación de la política de no intervención, fundamentada en la farsa de calificar el conflicto español como un asunto interno, lo que en la sociedad de naciones se asumió de muy buena gana, toda vez que ello contribuía a aludir las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros de la propia sociedad. En Ginebra, la falta de voluntad por parte de los países con mayor peso, así como de un secretario general, Josefa Benol, proclive a la conciliación con los países fascistas, unida a la ausencia de mecanismos coercitivos efectivos para la rápida aplicación de las mencionadas sanciones en caso de agresión, terminó por bloquear la capacidad de acción dentro del organismo multilateral. Y hay que remarcar que se trataba del único foro al que el gobierno español tenía acceso. Si bien es cierto que los antecedentes en Ginebra, una vez dado inicio la Pismen desde Londres, ya no auguraban grandes posibilidades para la causa republicana española, pues a fin de cuentas los responsables de hacer funcionar o no a la sociedad de naciones no eran otros que los Estados miembros. Constatado el éxito militar en Etiopía, y tras el levantamiento impulsado desde Londres de las sanciones impuestas a Italia en la sociedad de naciones, Mussolini concibió su siguiente acción exterior. Había hecho exactamente lo mismo tras la firma del Frente de Estresa un año atrás, cuando acto seguido inició la campaña en Etiopía. Los acuerdos con las democracias europeas eran interpretados por el Duce como vía libre para la siguiente erosión del orden internacional. El 1 de julio, como ha demostrado Ángel Viñas, un grupo de monárquicos alfosinos españoles firmaron en Roma, donde se encontraba exiliado Alfonso XIII, cuatro contratos para la venta de material de guerra moderno con Italia. Oficializado el levantamiento de sanciones en Ginebra el 15 de julio, parte de los aviones contratados pusieron de inmediato rumbo hacia España. Comenzaba así la intervención italiana, colaborando en un golpe de Estado con marcados tintes internacionales. Entre tanto, el gobierno español no parecía enterarse muy bien de la situación. Las reacciones iniciales no fueron acertadas. Y según se desprende de las posturas públicas republicanas, así como de sus materiales de trabajo internos, parecía ignorarse el importante viaje a Londres por parte del presidente y del ministro de Asuntos Exteriores franceses, Léon Blum e Yvonne Delvaux, en muy importante viaje a Londres para negociar una actualización del Tratado de Locarno. Era una reunión acordada previamente al estallido del conflicto en España, pero en la que desde luego España estuvo muy presente. Además, el gobierno español caracterizaba al conflicto como interno, lo que era producto de una deducción basada en la suposición de que el temor a un conflicto internacionalizado, máxime tras el incidente de los aviones italianos en Argelia, que mencionó Javier Rodrigo esta mañana, fuese el paralizador de la ayuda francesa. Sin embargo, se allanaba así el camino hacia una desvirtuación del carácter de la contienda. La no intervención encontraba una vía idónea para su consolidación al margen de consideración alguna de las reglas de juego internacionales y estableciendo una balanza de fuerzas exteriores a través de la combinación de intervenciones y retracciones completamente desfavorable para la República. Constituido el gobierno Largo Caballero a partir del 4 de septiembre de 1936, un gobierno más adaptado para la circunstancia de guerra, el nuevo ministro de Estado, el socialista Julio Álvarez del Vallo, tendría que lidiar con un panorama más que complicado, cuya reversión parecía ya una quimera. Menos de una semana después de tomar posesión como ministro, Álvarez del Vallo envió una nota a los embajadores acreditados en Madrid por parte de los países signatarios del acuerdo de no intervención. El tono de denuncia de la nota, inicialmente contundente, se rebajó a instancias de hazaña, el jefe del Estado, quien todavía confiaba en una reversión de la postura franco-británica. Una semana más tarde, en su primera intervención ante la Sociedad de Naciones, Álvarez del Vallo aclararía, cito, no interpretamos eso que se llama no intervención más que como una política de intervención en perjuicio del gobierno constitucional irresponsable. Lo cierto es que no hubo comprensión e interpretación rigurosa del conflicto por parte republicana hasta su llegada al frente de la cartera de Estado. A partir de ahí se define el conflicto y la consecuente política exterior republicana a través del mencionado discurso de Ginebra en que el representante español ya vaticinó que, cito de nuevo, los campos ensangretados de España son ya de hecho los campos de batalla de la Guerra Mundial. Estamos hablando de septiembre de 1936. Pablo de Azcárate desde Londres y Juan Negrín, después en la presidencia, conformarían junto a Álvarez del Vallo a la política exterior republicana. La no intervención no representó acuerdo ni tratado de tipo alguno. Su base legal, muy limitada, era la de la mera suma de declaraciones interestatales de adhesión a la nota francesa apostando por la no intervención el día 15 de agosto de 1936. Adhesiones que ni tan siquiera se unificaron de forma alguna. Ni tampoco se elaboró documento escrito sobre el llamado acuerdo de no intervención. Tal postura no solo carecía de bases sólidas en el derecho internacional, sino que entraba, como ya he mencionado, en contradicción abierta con el Pacto de la Sociedad de Naciones, que sí era el eje del derecho internacional de la época. No obstante, de cara a sustentar dicha política de no intervención se procedió a la creación de un comité con dicho nombre establecido en el Foreign Office. Una sede nada casual, toda vez que se insertaban las dependencias del órgano decisional clave de cara al futuro del conflicto español en su dimensión internacional. El Comité de No Intervención gozaría de gran privacidad, aceptando la falta de publicidad acerca de sus labores. Ello conduciría, en la práctica, a la omisión a sanciones por incumplimiento de los acuerdos relativos a la no intervención. A partir de la puesta en pie de la política de no intervención, el gran problema de la República consistiría en abastecerse de armamento para su propia defensa. Dicha limitación sería un lastre que operaría de forma determinante en su contra a lo largo del conflicto. La hostilidad británica y la intermitencia francesa en la apertura y cierre de su frontera pirenaica condenaban a la República, abiertamente agredida por unos rebeldes con apoyo continuo, regular y sustantivo de Alemania e Italia, quienes violaron de manera intencionada y sistemática la no intervención a la que formalmente se habían adherido. El objetivo republicano consistía en que al menos la no intervención resultase efectiva para impedir la ayuda italiana y alemana a los sublevados y lograr la retirada de los combatientes extranjeros. Solo tras ello podía concebirse una mediación para un alto al fuego y no en orden inverso como pretendía el gobierno británico. A eso apostó la República, sin embargo, resultaría una misión imposible. Una vez constituido y puesto en marcha el comité, las denuncias y acusaciones entre miembros marcaron el primer mes de vida del organismo. Durante ese periodo se produjo el paulatino deslizamiento de Stalin hacia la intervención en España. El escenario internacional de consolidación de ayudas y retracciones pronosticaba una rápida derrota republicana. Sin embargo, tras la advertencia del representante soviético en el Comité de Londres el 7 de octubre de 1936, en el sentido de que su gobierno se vería desligado del acuerdo de no intervención en caso de que siguiera la intervención de otros países signatarios del mismo, comenzó la llegada a España de las diversas ayudas soviéticas. La intervención soviética supuso un flotador que evitó el hundimiento de la República y permitió prolongar la resistencia durante más de dos años. El embajador soviético en Londres, Iván Maisky, reafirmó dicha postura y pidió la implementación de un control efectivo para la ejecución de las obligaciones de la no intervención, empezando por controlar los puertos portugueses. Fue el origen de los sucesivos y reiteradamente fracasados planes de control, una trampa más en la que cayó la República Española. Pronto lo evidenciarían con el cinismo habitual del gobierno fascista tanto el embajador Dino Grandi, embajador en Londres, como el mismo Mussolini, alegando la imposibilidad de lograr la retirada de combatientes italianos de suelo español dada su supuesta condición de voluntarios y en virtud de ello la ausencia de obediencia debida por estos al gobierno de su país. El gobierno español a la vista de la gravedad de la situación solicitó una reunión extraordinaria de la Sociedad de Naciones, alegando la ayuda militar a los sublevados por parte de Alemania e Italia en violación abierta de la no intervención. El secretario general de la Sociedad de Naciones, Josef Abenol, hizo hincapié en invitar a Portugal, Alemania y sobre todo a Italia dicho encuentro, además de lograr evitar el empleo del término agresión, de claras implicaciones jurídicas en el lenguaje internacional de la época. Abenol dio con la clave, había que insistir en el Consejo sobre la caracterización del conflicto como una guerra civil en España, literal lo de guerra civil en España. En tal sentido, instó a advertir al gobierno español de que si no estaba en pleno control de la situación doméstica del país, carecía de autoridad para perturbar la situación internacional o para pedir que ésta fuese regulada de modo acorde a sus deseos. Valoró asimismo la posibilidad de que el Consejo escuchase representantes del bando sublevado. El Consejo de la Sociedad de Naciones debía rechazar el terreno lingüístico en términos de intervención o agresión y limitarse a plantear una posible mediación como la máxima aspiración a la que podía aspirarse dentro de la actuación de Ginebra. Unos días más tarde, Abenol añadió que el objetivo del encuentro debía ser aprobar una resolución que reiterase el principio de no intervención. Para ello, pedía toda la información relativa a las labores efectuadas hasta entonces en el seno del Comité de Londres. Con su actuación, Abenol arrastraría la liquidación al organismo que encabezaba al despojarlo de su misma razón de ser. Ya en fecha tan temprana como octubre de 1938, el historiador británico Arnold Toynbee se preguntaba si el conflicto en España era una contienda civil o una guerra internacional librada en la arena española. La cuestión, como apuntó, estribaba en que la política de no intervención presuponía cierto mantenimiento de los tradicionales estándares de honestidad en los acuerdos alcanzados por la diplomacia. Dado que las democracias no reaccionaron ante la violación de dichos acuerdos, resulta complicado imaginar cómo podría haber continuado con cierta normalidad el desarrollo de las relaciones internacionales a partir de entonces. Cito a Toynbee. La guerra que estalló en España en el verano de 1936 presenta a los historiadores otro caso del problema de un desglose de la distinción convencional entre asuntos internacionales y asuntos internos. En este caso el problema es particularmente agudo pues si la cuestión de si la guerra en España fue una guerra civil española o una guerra internacional en un escenario español estuvo en debate desde el momento mismo en que comenzaron las hostilidades. Y esta candente cuestión no era meramente un tema de controversia académica enconado en todo el mundo. También era un tema político cargado con el peligro de una deriva hacia una guerra general entre los gobiernos de cinco grandes potencias. Repito, Toynbee escribió esto en 1938. En el ámbito político la lucidez interpretativa de Toynbee se vio reducida al caso mexicano. México fue el país que mejor interpretó política y jurídicamente la naturaleza del conflicto español y sus implicaciones en el terreno internacional. Expuso con rigor sus argumentos en la sociedad de naciones y en la fase inicial del conflicto lo hizo incluso mejor que el propio gobierno español inmerso en reorganizar el caos que siguió la sublevación. El bajo perfil adoptado por las democracias europeas en Ginebra en virtud del desvío del marco decisional hacia el ámbito privado que representaba Londres unido a la neutralidad estadounidense permitió con motivo de la guerra en España un protagonismo diplomático inédito por parte de diversos países y sus historias como estados independientes. Fue el caso de gobiernos latinoamericanos como el mexicano el chileno o el argentino desde posiciones antagónicas. El caso mexicano merece mención aparte. El gobierno de Lázaro Cárdenas mostró una línea de política exterior impermeable a las fuertes diferencias ideológicas de sus representantes diplomáticos cuya argumentación fue impecable en términos de rigor jurídico y coherencia política desde Narciso Basols hasta Isidro Favela pasando por representantes previos y posteriores en Ginebra como Marte Gómez o Primo Villa Mitchell. La línea de México fue firmemente pegada a la soberanía nacional y la independencia política en virtud de la experiencia propia de sucesivas luchas ante las agresiones exteriores. La argumentación de Basols para criticar las posiciones de Londres y París respecto a España se basaba en una calificación de dicha postura como cito literal manifestación de retrogradación jurídica. Añadía Basols que las normas internacionales deben ser observadas escrupulosamente bajo la vigilancia activa y certera de este organismo regulador de la convivencia mundial pues de otra suerte o se cae en la solución injusta de privar de medios de defensa legítima a un gobierno que súbitamente se ve combatido en su propio suelo por fuerzas que se oponen con las armas al desenvolvimiento normal de aspiraciones populares o ante la falta de principios y límites comunes a todos los países se deja la puerta abierta a una perniciosa desnaturalización de la lucha civil para cuyo tratamiento internacional llegarían a encontrarse los estados sin normas comunes que observar. Por su parte Isidro Favela sustituto de Basols como delegado en Ginebra apuntaría el comité de no intervención está fundado sobre una idea falsa y funciona basado en el error ya que no puede sustituir a la sociedad de naciones no la reemplaza pero la duerme con un narcótico los cultos gobiernos europeos no parecen armonizar con las obligaciones que impone el pacto la no intervención seguida por algunos estados en el caso actual no es en último análisis sino una ayuda indirecta y no por ello menos efectiva a favor de los rebeldes concluía Favela en vez de decir que se ha evitado la guerra no sería más justo decir que se prolongó en España y se aplazó en Europa desde un principio Lázaro Cárdenas fue el alto mandatario mundial que mayor importancia dio a las posibilidades que representaba la sociedad de naciones para la salvación de la democracia española y con ella la de muchos otros países dependientes de Ginebra de cara a su propia seguridad nacional Cárdenas llegó incluso a tratar de modificar la estricta neutralidad estadounidense mediante una carta enviada al presidente Franklin Roosevelt y en la cual le instaba a hacer uso de su influencia moral sobre las potencias europeas de cara a poner fin a la guerra los debates ginebrinos siguieron adoleciendo de resultados prácticos más allá del envío de diversas comisiones humanitarias destinadas a la población civil comisiones de carácter técnico efectos limitados y sin el menor componente político el comité de no intervención por su parte apoyado por la propia sociedad de naciones optó por continuar con la ficción del plan de control y la muerte de dicho plan que en la práctica significaba la aceptación de la muerte del conjunto de la no intervención no tendría lugar por su ineficacia o por una voluntad de terminar con la injerencia nazi fascista por parte franco-británica la gran crisis de la no intervención se produjo por otros dos aspectos bien diferentes el primero de ellos fue el punto de tensión máxima al que llegó la hostilidad entre la Alemania nazi y la España republicana no habían transcurrido ni dos días desde la implementación del plan de control cuando el barco alemán Deutschland anclado en la bahía de la isla de Ibiza fue atacado por dos aviones republicanos en vuelo de reconocimiento le seguiría otro confuso incidente con la embarcación Leipzig la respuesta alemana fue el bombardeo masivo de Almería y su puerto causando decenas de muertos y heridos tras la negativa francesa a las propuestas italo-alemanas de llevar a cabo una demostración de fuerza conjunta como advertencia clara y tangible al gobierno republicano y por otro lado exigir el reconocimiento de los derechos de peligrancia a los sublevados en España Berlín y Roma optaron por retirarse del plan de control la posibilidad de equilibrio alguno en el seno del comité quedó rota a partir de entonces el segundo aspecto que reflejó la quiebra de la no intervención fue la aproximación bilateral británica a Italia pretendiendo lograr la separación de Mussolini de Hitler una iniciativa que derivó en el momento de mayor plausibilidad en torno a una intervención por parte de las democracias occidentales concretamente de Francia en el mes de septiembre de 1937 es decir exactamente un año después de la consolidación del escenario de intervenciones y retracciones en el conflicto a la victoria republicana en Guadalajara y la evidencia de la masiva intervención italiana se sumaron los primeros éxitos republicanos en el frente fue en medio de tal panorama cuando el gobierno británico volvió a desviar el marco de decisión multilateral y convocó una reunión paralela a la de la asamblea de la sociedad de naciones a celebrarse a 30 kilómetros en Nyon una reunión de ámbito privado ello desde luego motivó que se incrementase la percepción de vulnerabilidad francesa ante las iniciativas británicas cerca de Italia sin embargo se redoblaron las presiones británicas y el único efecto positivo para la república consistiría en permitir el paso de material bélico a través de la frontera pirenaica pero en un momento en el que los envíos soviéticos se habían reducido considerablemente por los envíos de Stalin hacia el conflicto entre China y Japón el escenario internacional se complicaba todavía más después de que Chile tras un fallido intento de chantaje en relación con los asilados en las embajadas de Madrid liderase durante el otoño de 1937 la votación de países latinoamericanos en Ginebra que derivaría en la exclusión de España como miembro semipermanente del Consejo de la Sociedad de Naciones la conferencia de Múnich sería el último desvío del marco multilateral que representaba Ginebra en ese sentido repitió lo sucedido un año antes en Ion y en Múnich Chamberlain y Dalladier aceptaron nuevas concesiones a Hitler relevo del también presente Mussolini en el liderazgo de la oración del orden internacional hubo que esperar a que Londres aceptase la condición de papel mojado del acuerdo firmado en Múnich que Chamberlain exhibió orgullosamente al descender del avión de regreso de la capital británica bajo el brevemente celebrado lema Peace for our time con la claudicación británica se cerraba un círculo iniciado ocho años atrás con la afirmación del Lord Cecil el 10 de septiembre de 1931 de que casi no ha habido nunca un periodo en la historia del mundo en el que la guerra parezca menos probable que ahora un comentario que quedaba para la historia tan solo una semana más tarde cuando se produjo el incidente de Manchuria que dio inicio al conflicto entre China y Japón el cual constituyó la primera brecha del sistema de seguridad colectiva y por lo tanto de la propia sociedad de naciones la política la política de apaciguamiento de Londres desvirtuó los derechos chinos como después haría con los etíopes españoles o centroeuropeos rompiendo con toda regla de juego internacional a lo largo de toda la década de los años 30 las proclamas de Cecil y de Chamberlain quedarían como perfectamente ejemplificadoras de la impeachment en lo que fueron su punto de partida y su punto final dos momentos y dos frases en los que quedó simbolizado el camino hacia una segunda guerra mundial gracias bueno de los intentos de no intervención y apisme pasamos ahora a la presentación de Fernando Hernández Sánchez sobre la guerra antifascista los comunistas europeos y las enseñanzas de la guerra de España el doctor Fernando Hernández es doctor en historia contemporánea y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid sus líneas de investigación esto me parece que no está funcionando bien si oye ok sus líneas de investigación tratan sobre el movimiento comunista en la España del siglo XX y las tendencias en la enseñanza de la historia del presente autor de comunistas sin partido Jesús Hernández ministro en la guerra civil disidente en el exilio guerra o revolución el partido comunista de España en la guerra civil los años de plomo la reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo el bulldozer negro del general Franco una historia de España en el siglo XX la frontera salvaje un frente sombrío de combate contra Franco y es coautor con Ángel Viñas del desplome de la república ha colaborado en obras colectivas combate por la historia la república la guerra civil el franquismo los mitos del 18 de julio y su última publicación es la edición comentada de las memorias de un ministro comunista de la república Vicente Uribe ha colaborado colabora en distintos periódicos españoles como el país público el diario punto es y otros gracias Fernando aquí bien muchas gracias quisiera empezar aunque fuera de forma sintética asumiendo la gratitud de mis compañeros que me han precedido esta mañana y expresar la mía propia agradeciendo al colegio de México y a las cátedras que participan en la convocatoria de este simposio la va a decir la oportunidad no el privilegio de estar aquí por primera vez porque México para todos aquellos que nos hemos interesado desde hace mucho tiempo por las vicisitudes de la república los republicanos y la democracia española durante el siglo XX siempre tuvimos a México como un lugar mítico y desde luego debo decir que también como español como una segunda patria y por lo tanto estoy muy agradecido de estar con ustedes bien miren para el movimiento comunista internacional la guerra de España fue el acontecimiento más importante después de la revolución de octubre de 1917 sin parangón lo que había habido antes no era para nada igual hubo el ciclo insurreccional de la posgran guerra de 1919 a 1923 los intentos de los emergentes partidos comunistas y en concreto el alemán por hacerse con el poder en las ruinas o sobre las ruinas de la Alemania derrotada en la gran guerra hubo las derrotas de 1934 en concreto el aplastamiento de la Viena Roja por las primeras tendencias que ya mostraban un avance decidido de la fascistización del centro de Europa pero la guerra de España fue algo distinto porque ni era parcial sino que interpelaba a todas las corrientes de la izquierda desde los socialdemócratas hasta los anarquistas pasando por los comunistas y en segundo lugar porque durante un tiempo permitió apercibir la posibilidad de una victoria y en ese sentido la guerra de España fue un crisol de experiencias un polo de debate acerca de la puesta en valor de la democracia de las experiencias de transformación social y de formas alternativas de transición al socialismo más allá de lo que había sido la experiencia soviética fue también y quizá eso es lo que le otorga su aura también mítica la primera ocasión en que se confrontó el fascismo con las armas mientras que el fascismo se había impuesto prácticamente sin combate en Italia en 1925 y sin ningún tipo de combate en Alemania en 1933 en España fue el primer país europeo occidental en el que hubo una resistencia armada de larga duración en la implantación del fascismo y eso la convirtió en un referente para toda la izquierda no solamente europea sino también mundial el contexto ya lo ha referido mi compañero David el anterior ponente un contexto internacional marcado por el revisionismo territorial del eje y el apaciguamiento de las democracias occidentales ante el temor a la repetición de una guerra de dimensiones globales bien los principales partidos comunistas occidentales a las alturas de 1936 se dividían entre aquellos que eran legales y los que eran ilegales salvo el español que en ese momento iniciaba su despegue el partido comunista francés el partido comunista alemán y el partido comunista italiano habían sido partidos de masas pero a las alturas del 36 las condiciones en las que desenvolvían su actividad eran ya muy distintas el español y el francés actuaban en la legalidad y sustentaban mayorías parlamentarias que gobernaban en virtud del pacto del frente popular mientras que el partido comunista italiano y el partido comunista alemán se tenían que desenvolver en regímenes totalitarios de extrema derecha que les habían sumido en la más profunda de las clandestinidades sin embargo el hecho de que los españoles y los franceses se moviesen en situación de legalidad tampoco hacía que su perspectiva fuese excesivamente halagüeña el partido comunista español estaba haciendo frente junto con el resto de fuerzas republicanas a una sublevación reaccionaria que derivó en una cruenta guerra civil mientras que el partido comunista francés se tenía que desenvolver en una situación en un clima de tensión civil creciente que en el caso de Francia cada vez era más agudo y que se agudizó además precisamente con el debate acerca de la situación española en cualquier caso todos ellos eran secciones nacionales de un organismo internacional la Cominter que esperaba que actuasen en consecuencia con las directrices que se impartían desde Moscú para el movimiento comunista en este momento había tres grandes temas en cuestión tres grandes asuntos que focalizaban su acción el allegamiento de recursos para la defensa de la República Española la sustentación de la forma de frente popular como concepto de democracia de nuevo tipo y la naturaleza de la revolución popular que se desencadenó como respuesta al pronunciamiento y a su semifracaso y la orientación o no al socialismo de los cambios que se estaban implementando en el ámbito de la República Española en guerra de cada uno de estos aspectos franceses italianos alemanes y en conjunto el movimiento comunista internacional extraerían lecciones para sus propios contextos y para el futuro en el caso del partido comunista francés su principal aportación durante este momento fue la de proporcionar pertrechos y armas y garantizar el tránsito de hombres hacia España para la defensa de la República y en esas misiones jugaron un papel fundamental dada la condición fronteriza de Francia respecto a España es decir lugar de tránsito necesario obligado para todo tipo de ayuda material o humana que acudiese a España la relación entre el partido comunista francés y el español era de larga data de larga duración generalmente el partido comunista francés había ejercido una labor de tutela respecto al español que hasta la guerra civil es un partido muy pequeño y que ocupa un lugar ultra periférico en el sistema de partidos españoles y de esa relación da muestra el hecho de que quien primero recibió información acerca de lo que estaba ocurriendo en España el 19 de julio antes incluso que el presidente del gabinete español José Giral se pusiera en contacto con su homólogo francés fue el número dos del partido comunista francés Jacques Viclo que recibió la llamada directa de Vicente Uribe los comunistas franceses se dieron cuenta de inmediato de que había que intentar apoyar en la medida de lo posible y con urgencia la regulidad española y destacaron de inmediato algunos de sus dirigentes más significados por los cables cruzados entre Madrid y París y París y Moscú en aquel periodo sabemos de la llegada inmediata de dos asesores militares entre los que destacaba un tal entre comillas comandante Vidal cuyo nombre verdadero era Vital Gaiman consejero municipal de París veterano de la gran guerra y que fue enviado por el partido comunista francés por su experiencia militar para asesorar a la comisión militar del partido comunista español al poco tiempo llegaría André Martí del que conocemos que se haría cargo en el futuro inmediato del mando de las brigadas internacionales acuarteladas en Albacete Sobre el proceso que llevó a la implicación de la Unión Soviética en el asunto español ya se han señalado algunos trazos mi compañero Josep Pussek después también probablemente abunden algo del tema he seguido básicamente a los autores que creo que mejor lo han analizado el profesor Viñas y también el profesor Rivalkin la intervención de los comunistas franceses quizá podemos decir que se adelantó en alguna medida a las decisiones de la Cominter porque durante los meses de agosto y hasta septiembre de 1936 Stalin estaba todavía manejando la posibilidad de mantener bajo control digamos acotado el conflicto español diplomáticos franceses destinados en Moscú informaron acerca de que había divergencia de puntos de vista entre una fracción que podríamos denominar pragmática en la cual estaba alineado el propio Stalin y su ministro de Exteriores Maxim Lipinov contraria implicarse de inmediato en España por temor a la reacción germano-italiana mientras que un sector más ideologizado por decirlo de alguna manera de la Cominter apostaba por una intervención inmediata y que ambas líneas la pragmática y la más radical podríamos decir así no van a confluir hasta el mes de septiembre mientras tanto se barajaron distintas posibilidades de ayuda a España como la de enviar a la península emigrados españoles que se habían instalado en América o la conveniencia de mandar con urgencia pilotos y algún tipo de ayuda material pero de momento Stalin todavía estaba interesado en conjurar la extensión de un conflicto generalizado en Europa en el momento en que la Unión Soviética intentaba acercarse a las cancillerías occidentales para la consolidación de un sistema colectivo de seguridad frente al expansionismo hitleriano por lo tanto consecuencia en primer momento la Unión Soviética se adhirió al pacto o al tratado de no intervención sería en septiembre como ha apuntado David cuando empiezan a vislumbrarse cambios que tienen que ver con el nombramiento de un nuevo gobierno de un nuevo gabinete republicano en España en el que por primera vez se integran dos ministros comunistas tengan en cuenta que en Francia ya había también un gobierno de frente popular pero Stalin había impedido expresamente que los comunistas se incorporasen a él en el caso de España Vicente Uribe y Jesús Hernández se incorporaron como miembros del gabinete efectivamente a partir del 4 de septiembre de 1936 mientras esto ocurría en Francia se podía decir las calles ardían de deseos de solidaridad hacia el pueblo español había una fuerte presión sobre el gobierno al grito de cañones para España armas para España y los comunistas franceses se dieron cuenta de que esas energías debían ser canalizadas porque se corría el riesgo de que si no lo hacía la izquierda gubernamental o que sustentaba al gobierno lo hiciesen fracciones de la izquierda de la llamada extrema izquierda que podían acusar a la Unión Soviética de una aparente pasividad hay que tener en cuenta que en este momento los dirigentes soviéticos tenían que manejarse y cambiar algunas de sus pautas de comportamiento encontrándose al final de un ciclo que hasta ese momento había sido de repliegue frente al avance del fascismo pero al mismo tiempo de combate contra un enemigo interior los meses del verano de 1936 son los meses testigos de los primeros grandes procesos de Moscú contra la vieja guardia bolchevique contra algunos dirigentes de la oposición de izquierda Zinojev y Kamenev los primeros que se van a sustanciar con su liquidación y de cuyos procesos Stalin va a deducir la necesidad de tener por una parte que combatir a ese enemigo interior y por otra parte reivindicar el papel dirigente de la Unión Soviética ante la izquierda internacional a todo ello se sumaba además que existían ciertas noticias ciertos rumores que hacían recelar a los comunistas franceses de que el asunto español que atraía la atención de la opinión pública sirviese como pantalla para una posible ruptura del pacto del Frente Popular del cual los socialistas franceses no se encontraban excesivamente satisfechos fue ya a mediados de septiembre cuando se pueden empezar a detectar los cambios que fueron derivando hacia la implicación soviética en España lo abreviaré para no cansarles con algunas cosas que ya se han dicho y otras que probablemente se vayan a decir es el 24 de septiembre cuando algunos de los dirigentes menos conocidos de la internacional pero que ocupaban posiciones operativas como es el caso de Jean Friéz en el caso del Partido de Cuesta Francés van a reunir a la cúpula del Partido Francés Maurice Toré Maurice Tren y Émile Dutillel que eran respectivamente secretario general de organización y de finanzas para comunicarles cómo se va a orquestar el entramado para el aporte de ayuda humana y militar a la República Española fue todo un entramado diseñado bajo digamos la organización o el organigrama de una operación de contrabando a gran escala pero en este caso con conocimiento de la embajada soviética y con el Partido Comunista francés como aparato logístico para el traslado de estos hombres y de estas armas al territorio de la República Española traspasando la frontera por Cataluña este diseño que se conoció con clave como el nombre de Operación X a partir del momento en que se tomó la decisión de ser llevado a cabo fue recabada su responsabilidad en exclusiva por parte del buro político del Partido Comunista Soviético es decir a partir del momento en que se toma esa decisión van a ser altos órganos del Estado Soviético en concreto el Comisariado del Pueblo para la Defensa y directamente Stalin los que vayan dictando los ritmos las fechas la modulación de la llegada de las ayudas soviéticas a territorio español por último el colofón simbólico lo va a poner el 15 de octubre Stalin con un telegrama José Díaz que será ampliamente publicitado por la propaganda comunista que decía literalmente comillas los trabajadores de la Unión Soviética se dan cuenta de que liberar a España de la opresión de los reaccionarios fascistas no es un asunto privado de los españoles sino la causa común de toda la humanidad avanzada y progresiva al propio tiempo la Unión Soviética recabó su libertad de acción respecto al comité de la intervención sobre todo ante los magnos incumplimientos de las potencias fascistas en cualquier caso hay que decir contra lo que es un lugar común habitual en algunas digamos interpretaciones llamémoslo así revisionistas españolas actuales la ayuda soviética no llegó ni al mismo tiempo ni en la misma magnitud ni con el mismo ritmo que la ayuda de las potencias del Egea Franco de hecho podemos decir incluso que el retraso de dos meses en la toma de decisión por parte de Stalin de ayudar a la República Española supuso que transcurriera un tiempo precioso durante el cual los sublevados hicieron progresos irreversibles desde entonces hasta el final todas las decisiones importantes sobre la ayuda militar de España se tomaron en reuniones del buro político reservándose Stalin la decisión definitiva en lo referente a los volúmenes a las fechas de los suministros y como ha señalado también David a tenor de los ritmos de las necesidades de la geopolítica global soviética por ejemplo como cuando la ayuda a España decayó en virtud del interés máximo que Stalin concedía a los suministros de armas a los chinos en el caso del conflicto chino-japonés en el caso del partido comunista alemán la situación en la que llega a 1986 es sumamente dramática es un partido que ha sido un partido de masas es un partido que ha practicado como ningún otro la línea sectaria del llamado tercer periodo de la Cominter aquel en el cual los comunistas rehusaron cualquier tipo de colaboración con los socialdemócratas a los que motejaban como socialfascistas y digamos minusvaloraban el potencial real del fascismo o pensaban que incluso la llegada del fascismo podía ser la ocasión que desencadenase por fin la respuesta proletaria y de hecho España les va a servir para recuperar en cierta medida una visión más real podemos decir más ecuménica más global acerca de la política de alianzas para hacer frente al fascismo de hecho España les va a proporcionar un marco común un lugar común de convivencia con sus antiguos enemigos socialdemócratas con los que van a empezar a trabajar en conjunto con la intención de superar los históricos antagonismos de ambos partidos los militantes del KPD que era como se conocía por sus siglas al Partido Comunista Alemán exiliados acudieron a España para participar en la lucha antifascista como una oportunidad de recuperar su autonomía su capacidad de iniciativa y su autoestima organizativa de hecho habían logrado sustituir a su anterior dirección se dedicaron a aplicar la línea de Frente Popular aprobada por el séptimo congreso de la Internacional Comunista en 1975 e incluso en España llegaron a crear una escuela de formación de cuadros donde supuestamente iban a formarse los nuevos dirigentes para el orden de la posguerra y la restauración de la democracia de Alemania donde los temas que se estudiaban eran fundamentalmente aquellos que obraban o giraban en torno a la unidad de acción al frente único a la constitución del Partido Obrero Unificado y a la elaboración del concepto de democracia popular como sistema de transición al socialismo alternativo a la dictadura del proletariado las enseñanzas de España les hicieron también poner en valor cosas como las amplias alianzas que podían ir desde los socialdemócratas hasta el centrum e incluso la derecha nacionalista la exigencia programática de la nacionalización de la banca de las industrias pesada y energética la reivindicación de una profunda reforma agraria y el colectivismo y la planificación económica como elementos nucleares de un programa de reconstrucción de posguerra en el caso del partido comunista italiano que también como los alemanes aportaron un contingente significativo de militantes a las brigadas internacionales en el caso italiano la conocida brigada Garibaldi que se tomaría revancha de Mussolini en los campos de Guadalajara hay que decir que su aporte principal fue la figura de quien sería nombrado en junio de 1937 supertutor del partido comunista y del PSUC pero sobre todo del partido comunista de España Palmiro Togliatti la figura de reconocido prestigio intelectual una de las figuras máximo prestigio del comunismo italiano y miembro del secretariado de la internacional comunista la tarea que tuvo que abordar no fue fácil porque la dinámica de la guerra llevó a que no solamente en el campo republicano sino incluso dentro de las propias filas del partido comunista español tuvieran que convivir durante todo el conflicto dos tendencias dialécticamente enfrentadas entre sí por una parte una tendencia que apostaba por el mantenimiento de la estructura del Frente Popular como alianza amplia cuya misión fundamental era la de llevar a cabo la incuncursa revolución democrático burguesa la reforma agraria la ayuda a la pequeña propiedad industrial y comercial la implantación de seguros sociales la implantación de una jornada máxima un salario mínimo un seguro de paro enfermedad y vejez la erradicación del analfabetismo la ampliación de las libertades políticas y de culto y el reconocimiento de los derechos históricos de las nacionalidades como Cataluña o Escada y Galicia repito un programa democrático burgués basado en una alianza de amplio espectro y por otra parte un sector fundamentalmente el sector combatiente en las zonas de mayor intensidad básicamente Madrid un sector del partido cada vez más radicalizado que juzgaba que la república que se inauguró a partir de julio de 1936 ya no era la república del 14 de abril de 1931 y que el objetivo fundamental del partido comunista era garantizar la victoria para una vez conseguida marchar hacia el socialismo mediante la implantación de una república de nuevo tipo una auténtica república cito democrática y popular en la que la tierra estuviese en poder de los campesinos las fábricas en poder del estado y bajo control obrero la riqueza financiera del país controlada por el estado las armas en poder del pueblo y no del ejército de casta eliminado el poder de la iglesia un gobierno expresión de la voluntad popular Trogliatti tuvo que bregarse a fondo para enbridar esta tendencia y para que el PC no se saliese del marco estrictamente frente populista lo hizo ejerciendo su influencia fundamentalmente a través de la figura del secretario general José Díaz que durante el periodo más conflictivo de la confrontación entre corrientes internas repitió hasta la saciedad que todos los ensayos doctrinales cito literalmente caerían como un castillo de naipes si lo que se olvidaba era la consecución de la victoria Trogliatti impuso su versión de la guerra como marco del surgimiento de una democracia de nuevo tipo en la que las masas populares venían a culminar una tarea que la burguesía no había sido capaz de ejecutar la propia revolución democrático burguesa proceso que estaba en marcha desde la caída de la lectura de Primo de Rivera y que en última instancia la guerra había hecho acelerarse pero no cambiar de naturaleza como decía una manifestación de Díaz inspirada en Trogliatti la presente guerra no es una guerra o lucha social o de clases es una guerra antifascista y contra la vieja oligarquía y cito literalmente nuestra guerra no se hace bajo la bandera de comunismo monarquía de revolución proletaria y dictadura del proletariado contra la dictadura de los grupos más atrasados más reaccionarios de las clases dominantes se hace nuestra guerra bajo la bandera de la república democrática y parlamentaria contra el fascismo todavía más a nuestro favor la guerra ha entrado en una nueva fase ya todo el pueblo español lucha contra el fascismo extranjero que ha invadido nuestro país es una guerra nacional el discurso por lo tanto se deslizaba hacia la formulación de la naturalización de la contienda como guerra patriótica que se dirigiría en el núcleo de la propaganda para la movilización desde 1938 y hasta el final de la contienda en conclusión he extraído cuatro habría muchísimas más es evidente enseñanzas de la guerra de España para estos partidos y para el movimiento comunista internacional fue digamos un proceso formativo acelerado en el que hubo asignaturas aprobadas y asignaturas suspensas en primer lugar que fueron los intereses geopolíticos soviéticos y no el ideal internacionalista los que dictaron la modulación de las decisiones de la ayuda soviética a la república española de hecho los franceses los comunistas franceses lo comprobarían en carne propia y estas consecuencias en cuanto a la jerarquía de propiedades entre agosto y septiembre de 1939 muestra de lo anterior es lo que ocurrió al final de la guerra de España con el KPD con el partido comunista alemán la firma en agosto del 39 del pacto Molotov-Ribbentrop canceló el primer periodo del antifascismo muchos de los cuadros políticos y militares del KPD fueron purgados y ejecutados ya fuera en la propia Unión Soviética como en el caso de Heinz Nauman o agitadores en el extranjero como Willy Muffember desaparecido en Francia en oscuras circunstancias a ojos del despotismo burocrático en que se había convertido el estalinismo según sus críticos como señalaba Isaac Dusscher habían cometido el error de elaborar una línea de análisis propia en condiciones extremadamente dinámicas sin ceñirse a repetir consignos estereotipados es decir habían tenido o habían cometido el gran pecado de tener iniciativa propia las lecciones de la guerra de España dejaron huella de larga duración en la política soviética tanto interior como exterior el temor al enemigo interno fue lo que promovió las purgas unas decisiones drásticas de avance es decir antes de que ocurriera nada con carácter preventivo se eliminó cualquier posibilidad de oposición interna lo que tuvo dramáticas consecuencias por ejemplo en el caso militar respecto al Estado Mayor cuya eliminación propiciaría la facilidad con la que los alemanes invadieron la Unión Soviética en junio del 41 o el asesinato de Trotsky aquí en México que fue una obsesión de Stalin con la intención de garantizarse no dejar detrás de sí a ningún posible líder sustitutivo en el caso de una derrota o un aumento de la oposición interna a su poder omnímodo y por otra parte la obsesiva desconfianza hacia las democracias occidentales hay que decir que en algunos casos probablemente con la experiencia del Comité de Intervención y del pacto y del acuerdo de los acuerdos de Múnich en cierta medida justificada lo que sería la clave de los giros diplomáticos como por ejemplo el pacto germano-soviético de agosto del 39 y la obsesión soviética por la creación a partir de ese momento de un glasis de seguridad que llevaría a la conformación del bloque de países satélites después de la Segunda Guerra Mundial en los aspectos positivos el antifascismo se erigió en el consenso constituyente de la primera reconstrucción posbélica entre 1945 y 1947 los gobiernos de unión nacional a los que se incorporaron desde comunistas hasta democristianos incorporaron a sus legislaciones sociales elementos de participación sindical experimentados en España los programas de mejora de las necesidades básicas de los trabajadores dieron respuesta a una buena parte de las reivindicaciones de la época frente populista Togliatti identificó la propia guerra de liberación italiana con la revolución antifascista y democrática operada en España cuya experiencia le serviría explícitamente para imprimir a su propio partido la denominada Esvolta de Salerno en 1943 el giro por el que el partido comunista italiano hegemónico en la resistencia se plegó a mantener el bloque antifascista prevaleciendo sobre su propio sector radical la experiencia española encontró eco en la constitución republicana italiana de 1947 en cuyo frontispicio se reclama como comillas cito literalmente república democrática basada en el trabajo cierro comillas eco de la república de trabajadores española de 1931 e inspiró a Togliatti en 1956 por último para formular la posibilidad de vías de acceso al socialismo distintas a la soviética es decir lo que se conoció como el policetismo este carácter universal de nuestro conflicto de nuestra guerra hizo que Togliatti escribiera y cito también literalmente la guerra de España el más grande tema histórico del movimiento obrero revolucionario contemporáneo fue en mayúsculas nuestra guerra y cito yo también fin de la cita de Togliatti añado yo fue la guerra de todos nosotros muchas gracias muchísimas gracias Fernando y ahora damos la palabra al doctor Josep Puchsek que es doctor en historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor del departamento de historia moderna y contemporánea de esa universidad Josep es especialista en la historia del siglo XX europeo ha centrado sus investigaciones en la dimensión internacional del movimiento comunista en España y especialmente en el caso catalán tanto desde la óptica de la internacional comunista como desde las brigadas internacionales la diplomacia soviética y el impacto de la revolución rusa en España entre 1917 y 1939 actualmente investiga las posiciones de la internacional comunista y la diplomacia británica ante el comunismo español en el periodo de 1919 a 1945 es autor de diversas obras entre las que destacan la voy a leer en español aunque lo tiene en catalán la revolución rusa y Cataluña la falsa leyenda del Kremlin el consulado de la URSS en la guerra civil española entre Franco y Stalin el difícil itinerario de los comunistas en Cataluña 1936 1949 y nosotros nos altres los comunistas catalanes el PSUC y la internacional comunista durante la guerra civil ha publicado diversos artículos en revistas científicas españolas e internacionales de modo querido Josep que adelante si se me oye bien bien en primer lugar agradecer mi presencia aquí por segunda vez en el 2016 tuve el placer de poder participar en unas jornadas que se organizaron en este centro y tres años después vuelvo a tener esta oportunidad agradecer tanto al Colegio de México como a las diferentes cátedras que han organizado este evento y a partir de aquí y respetando escrupulosamente los 25 minutos de mi intervención me gustaría plantearles tres cuestiones fundamentales alrededor del Frente Popular ligado con la lógica de las brigadas internacionales fundamentalmente ver en primer lugar como se va a tener que pasar y Fernando Hernández lo ha comentado de un movimiento Frente Populista de carácter defensivo defenderse frente a la expansión del fascismo y hacerlo mediante tácticas políticas la alianza entre socialistas y comunistas para evitar esa expansión del fascismo a una táctica que ya no es defensiva es una táctica ofensiva es una táctica que a mí me gusta llamar propositiva porque lo que plantea es la derrota del fascismo y la derrota a través del uso de las armas mediante un contexto específico como es el de la guerra civil española y en un marco que Fernando Hernández también ha comentado que es el estallido de una revolución popular de la cual no pienso entrar en los adjetivos que podrían acompañarla pero que indiscutiblemente implica un cambio sobre el sustrato en el que actuarán las brigadas internacionales y a partir de aquí una cuestión lingüística pero que es fundamental una cuestión es el séptimo congreso de la internacional comunista y su concepto del frente popular y otra cuestión es la coalición electoral española de febrero del 36 que gana las elecciones pero indiscutiblemente una y otra no están aisladas entre sí porque forman parte de un mismo contexto y a partir de aquí voy a entrar en lo que son las características de estas brigadas internacionales donde indiscutiblemente no me voy a dejar cuestiones como los 10.000 franceses que participaron en la guerra de España los aproximadamente 5.000 alemanes austríacos los 4.000 italianos los 2.800 americanos de América del Norte los 2.500 británicos y podíamos seguir con la lista indiscutiblemente lo que me va a permitir situar las características de estas brigadas internacionales y me remito a posibles cuestiones posteriormente y finalmente un balance con luces y sombras indiscutiblemente mi opinión es que las brigadas internacionales brillan con luz propia es un balance de luces pero también hay aspectos de sombras que podrían tenerse presentes en todo caso lo que es indiscutible es que el frente popular en tanto que táctica del séptimo congreso de la internacional comunista no fue pese a que una parte de la historiografía así lo ha querido demostrar ni una operación subterránea y ofensiva del movimiento comunista internacional para hacerse con gobiernos de los diferentes estados e implementar un modelo comunista y me remito a la primera ponencia que hemos hecho hoy desde Portugal que hablaba del terror vermelho de esta imagen que en el fondo historiadores reputados como Stanley Payne han recuperado para plantear esta tesis que comentaba ni tampoco se trató de una ofensiva contrarrevolucionaria que tenía por objetivo la subsistencia de la burguesía en el poder y estoy pensando sobre todo en la figura de Pierre Brouet que es quien más ha planteado esta lógica el frente popular en esencia lo que fue como les comentaba fue una propuesta defensiva evitar la expansión del fascismo en Europa tras el triunfo del nacionalsocialismo en Alemania en 1933 el frente popular el frente popular cristalizó en el verano del 35 en tanto que proyecto político específico de la internacional comunista pero sus raíces de fondo se encontraban en movilizaciones antifascistas sobre todo protagonizadas por socialistas y comunistas que se habían vivido en Francia y en Austria a partir de febrero del año 34 pese al éxito de la resistencia antifascista en casos como el francés y fracasos como en el caso austríaco la respuesta que se consolidó en términos políticos desde la esfera comunista fue una modificación general de la política comunista sobre las tácticas nacionales y mundiales que se habían aplicado hasta el momento por parte de los partidos comunistas y por parte de la lógica de la política exterior soviética que muy bien ha planteado el doctor David Jorge el frente popular en tanto que proyecto político de la internacional comunista apostó por una amplia alianza social y política antifascista que ampliase la base de actuación que había defendido su táctica anterior la táctica de la clase contra clase y la teoría del social fascismo lo que habían hecho realmente había sido favorecer el ascenso del fascismo en Alemania al situar el foco de la actividad internacionalista comunista contra el socialismo debilitando así la potencial unidad de las fuerzas de la izquierda obrera frente al enemigo común ahora bien pese a que esta esencia defensiva del frente popular emanado del séptimo congreso de la internacional comunista siguió caracterizando su trayectoria en tanto que táctica internacionalista más allá del verano del 35 se vio forzada a tener presente una vertiente ofensiva o propositiva como les comentaba y ello fue debido a raíz de los contextos contextos nacionales e internacionales con un objetivo clave imprevistos España fue un buen ejemplo de ello el inicio de la guerra civil española y la consiguiente transformación revolucionaria que se inició en la retaguardia de la república forzó al frente popular español a seguir combatiendo el ascenso del fascismo pero ahora haciéndolo desde una lógica que ya no era defensiva sino que incorporaba una dinámica ofensiva traducida en una revolución popular en tanto que proyecto adaptado a la transversalidad social y política del propio frente popular español y donde el objetivo ya no era detener al fascismo sino derrotarlo y hacerlo en un contexto de guerra así pues el frente popular español no abandonaba la lucha contra el fascismo pero a partir de julio del 36 le añadía una vertiente propositiva que partía de la constatación que la sublaboración de julio del 36 había transformado la situación política en la que se había definido el frente popular en febrero del año 36 y ello implicaba buscar una nueva movilización social sin que implicase no obstante el desarrollo de una revolución proletaria bien de corte comunista bien de corte bolchevique y más importante aún en esta realidad propositiva de lo que rápidamente hizo gala el comunismo español fue a través del propio partido comunista y de ese movimiento socialista particular que fue el partido socialista unificado de Cataluña que se erigió en un sustrato estructural de la república española y que por lo tanto condicionó cualquier otra realidad que se proyectase sobre ella fuese de procedencia nacional o internacional por lo tanto los vectores transnacionales no quedaron al margen de esta realidad ya que la guerra civil española fue una guerra de carácter transnacional de cruce de caminos en la esfera internacional focalizados en la intervención armada antifascista pero también en la intervención armada favorable a la España sublevada y en la que se vivió una superposición de diferentes guerras de tipo militar político identitario nacional religioso así pues cuando entraron en juego las relaciones y vinculaciones entre la república y la unión soviética estas quedaron condicionadas por el sustrato propositivo que se vivía en la España republicana no se podía obviar era una realidad incontestable y las brigadas internacionales tuvieron que afrontarlo estas últimas fueron creadas y gestionadas desde una internacional comunista que había sido fundada en la Rusia soviética en 1919 como el partido de la revolución mundial y cuya subsistencia estaba ligada estrechamente aunque no exclusivamente a la de la unión soviética cierto es que la dependencia de la unión soviética respecto a la internacional comunista era menor pero la URSS no podía prescindir de la internacional comunista ya que ello implicaría prescindir del movimiento comunista a nivel internacional como muy bien nos ha indicado el profesor Fernández Sánchez y menos aún si se producía un contexto contrarrevolucionario como el de la posible expansión del fascismo que pudiese amenazar la existencia de la propia URSS por lo tanto estas relaciones también quedaron condicionadas por el sustrato transnacional por ello las brigadas internacionales fueron un buen ejemplo de ambas realidades en definitiva la presencia de las brigadas internacionales en la República Española se llevó a cabo sobre un contexto nacional en el que el Frente Popular Español había adoptado un claro carácter propositivo este sustrato forzaba a las brigadas internacionales a tenerlo presente para no quedar descontextualizadas ante esta realidad pero más aún las brigadas internacionales se convirtieron en la evidencia que mostraba cómo ese carácter defensivo de la táctica del Frente Popular de la Internacional Comunista había tenido que adoptar elementos de carácter ofensivo elementos propositivos ante las nuevas realidades que surgían a nivel mundial después del verano del 35 las propias brigadas internacionales mejor que nadie eran la evidencia que la Internacional Comunista había tenido que responder ante un contexto de cambio y añadir elementos ofensivos a una táctica de esencia defensiva en el caso de no hacerlo y encorsetarse en esos factores defensivos quedaba prácticamente condenada a quedar desfasada de la realidad del momento además las brigadas internacionales poseían un sustrato propio que potenciaba de forma natural la incorporación de ese factor propositivo eran un cuerpo formado en esencia por voluntarios y cuando hablo de voluntarios son voluntarios reales no voluntarios forzados como les comentaba un cuerpo formado en esencia por voluntarios que buena parte de sus componentes no sólo venían a España a luchar contra el fascismo la lógica defensiva del frente popular sino que también venían a apoyar un modelo para derrotar al fascismo acompañado de una transformación social que suponía una respuesta al modelo reaccionario con el que identificaban al fascismo ello les permitía conectar con el proyecto de revolución popular desarrollado en la República Española en la mayoría de los casos se integraban en la lógica de defensa de los intereses soviéticos que por la propia lógica de la política de seguridad colectiva soviética les conectaba con el proyecto de revolución popular que se había desarrollado en la España republicana como escribió André Martí figura destacada en la dirección de las brigadas internacionales el 7 de marzo de 1937 al comité ejecutivo de la internacional comunista y son unas palabras simples pero muy determinantes los camaradas de las brigadas que no saben lo que era el frente popular lo han aprendido en las brigadas internacionales en todo caso sirva como buen ejemplo de todo ello las valoraciones del secretario general de la internacional comunista George Dimitrov durante una de las reuniones de los órganos directivos del organismo internacional en la que se debatía la situación de España a mediados de septiembre del 36 no dudó en teorizar que el frente popular español podía desarrollar una nueva fórmula política que conciliase aquello que él identificaba como la democracia popular en el fondo una fusión de elementos dictatoriales y democráticos es decir una especie de dictadura democrática de la clase obrera y el campesinado con la transición al socialismo eso sí sin seguir la vía bolchevique aunque en el fondo anhelaba este objetivo Dimitrov figura determinante en el nacimiento y desarrollo de las brigadas no concebió una democracia española frente populista como un simple modelo liberal democrático sino como un modelo de transición antifascista y tendente al socialismo y recalco a la palabra tendente estas tesis de hecho fueron defendidas también en octubre del 36 por Palmiro Togliati un estrecho colaborador de Dimitrov tal y como los puso en el grido del pópulo y la correspondance internacional Togliati definió la situación de la república como una guerra nacional revolucionaria es decir una guerra de independencia contra el fascismo en la medida que en España se había producido una agresión de las potencias fascistas extranjeras y a su vez una guerra contra el modelo liberal republicano ya que la movilización popular que se había generado a partir del inicio de la guerra civil había provocado el desarrollo de un nuevo modelo de democracia Togliati consideró que el proletariado español se había convertido en la clase hegemónica dentro del frente popular español en tanto que clase que había derrotado la subvención fascista había eliminado el fascismo en tanto que organización política y además había conseguido situar a su lado a los partidos burgueses lo que configuraba una primera plataforma de avance hacia el socialismo sin lugar a dudas las tesis de Dimitrov y también las de Togliati evidenciaban cómo en las altas esferas de la internacional comunista se reconocía la dimensión y el carácter propositivo que el frente popular había adoptado en España y pese a que no lo explicitaron las brigadas internacionales se convertían en el elemento propositivo que desde la propia internacional comunista se gestaba para hacer frente al nuevo contexto nacional español y sus derivaciones en el marco internacional más aún el carácter propositivo que evidenciaron las brigadas internacionales no quedó limitado hasta reflexiones sino que incluso se apreció en el ámbito de las coordenadas militares pese a que el proyecto no pudo materializarse como tal su existencia como proyecto teórico demostró cuál era la dinámica que caracterizaba las brigadas internacionales el 28 de diciembre del año 36 Hernán Guero delegado húngaro de la internacional comunista en Cataluña presentó ante el presidium de la internacional comunista un largo informe en el que en relación con las brigadas internacionales apostaba por su integración dentro de un ejército popular de la república para constituir así el elemento en singular el elemento de cohesión interna dentro de ese ejército es decir las brigadas internacionales tenían que erigirse en el agente de cohesión dentro del ejército popular de la república aunque eso sí evitando una composición monocolor comunista y cualquier tipo de colisión por pequeña que fuera entre las brigadas y las fuerzas republicanas las brigadas internacionales fueron promovidas a mediados de septiembre del año 1936 desde la internacional comunista formando parte de un conjunto de decisiones del partido comunista de la unión soviética que se venían gestando desde finales de julio del 36 en relación a la guerra civil española el 28 y el 31 de agosto del 36 el Politburo abordó la cuestión de la ayuda a la república el 2 de septiembre esta temática volvió a ser afrontada y el 6 de septiembre Stalin en persona apuntó ya hacia un activo apoyo a la república en forma de envío de bombarderos fusiles ametralladores utilizando precisamente a México como pantalla a través de la cual vender a la república el día 3 de septiembre desde la dirección de la internacional comunista se reconoció que la situación en España era crítica y ello forzaba que el organismo internacional activase a alguna gente para ayudar al partido comunista francés en la compra de armas y aviones para la república a mediados de septiembre del 36 en el Kremlin estuvieron presentes representantes de alto nivel del poliburoide del gobierno soviético como Kaganovich Molotov Andreev así como miembros del comité ejecutivo de la internacional comunista como Mosvin que apostaron por el envío de ayuda militar a la república y en ese contexto porque no se puede perder ese contexto es donde la internacional comunista actuó como un brazo más de la esfera soviética para vehicular ayuda militar a la república española la creación de las brigadas internacionales fue una decisión indiscutiblemente pragmática inserida dentro de este contexto de ayuda militar soviética y lo más importante que ya no tenía marcha atrás en primer lugar envío de armamento en su terminología más amplia en segunda instancia envío de asesores y técnicos militares y en tercer lugar el envío de las brigadas internacionales en otras palabras la internacional comunista se encargaba de canalizar y estimular el envío sistemático de voluntarios a la república e insisto en canalizar y en estimular no en crear porque no hizo falta crearlo eso sí su llegada no sería sinónimo automático de un apoyo activo con armamento y fuerzas a la república ya que una parte de estos voluntarios tendrían que recibir formación básica para la guerra así como distribuirles un armamento cuestión que no era fácil teniendo presente la lógica del comité de no intervención y los ataques sobre todo de la aviación italiana en todo caso el 13 de septiembre del 36 la internacional comunista abordó la cuestión española y constató que el partido comunista española no estaba llevando a cabo una correcta línea política y un día después se produjo una nueva reunión para afrontar la situación española en este caso además de analizar las cuestiones vinculadas con el partido comunista de España afrontaron las medidas concretas de ayuda militar a la república y en este sentido el 18 de septiembre no dudaron en indicar que era necesario concentrar todas las fuerzas posibles contra la España sublevada lo que pasaba por fomentar intensas campañas de solidaridad con la república y ello implicaba reclutar voluntarios entre la clase obrera mundial eso sí se intentaba que fuesen figuras reclutadas con un valor cualitativo si era posible con una experiencia militar y con una cierta cualificación técnica ambos puntos eran considerados vitales porque era necesario tejer un cuerpo con garantías de eficiencia y operatividad militar más teniendo presente cómo había evolucionado militarmente la república durante los primeros meses de la guerra civil en definitiva es indiscutible que las brigadas internacionales nacen al calor de la internacional comunista pero es igualmente cierto que estas brigadas ni partieron de la nada ni se articularon como una estructura disociada de la realidad de la república indiscutiblemente la república española y especialmente Barcelona y su área de influencia vio cómo existía una dinámica ya propositiva antes de la creación de las brigadas internacionales la preparación de la olimpiada popular en la capital catalana en el verano del año 36 se convirtió en un sustrato propositivo a raíz del inicio de la guerra civil una buena parte de los participantes de esta olimpiada ya no se movilizaban para evitar la expansión del fascismo se movilizaban ahora para actuar militarmente contra el fascismo está documentado como algunos de estos atletas que llegaron a Barcelona decidieron quedarse en España una vez se inició la guerra civil Albert S. Reinen Carl Jung posteriormente se añadieron figuras como Willy Brandt Max Diamond Hans Weimler es decir existió un sustrato de población que justo después del inicio de la guerra civil empezó voluntariamente a desplazarse hacia España y ejemplos entre otros el caso del italiano Randolfo Panchardi del partido republicano italiano su objetivo era defender la república frente al fascismo llegarían médicos llegarían enfermeras etcétera todo ello evidenció la existencia de un movimiento de solidaridad internacional entre la izquierda mundial en el momento del inicio de la guerra civil española las brigadas internacionales encontrarían en este sustrato una base ideal para a partir de ellas irse desarrollando ahora bien es cierto que este sector era un sector muy reducido en números en todo caso las brigadas internacionales indiscutiblemente fueron un cuerpo creado y controlado formalmente por el secretariado del comité ejecutivo de la internacional comunista el reclutamiento de los voluntarios brigadistas fue y el caso francés nos lo ha demostrado muy claramente sobre todo con los estudios de Remy Skultesky un proceso llevado a cabo por la internacional comunista a partir de cada una de las secciones nacionales las cuales recibieron unas cuotas ideales de reclutamiento y que se ejecutó a través de unos centros de reclutamiento que hoy día sabemos que estaban bajo control de miembros de los servicios de inteligencia soviético París fue inicialmente el centro para estos reclutamientos figuras como André Martí Luigi Longo fueron figuras determinantes en este proceso después se le añadirían otras figuras como por ejemplo el italiano Giuseppe di Vittorio en todo caso resulta lógico que una gran parte de los brigadistas fuesen miembros comunistas o tuviesen simpatías por el comunismo pero es igualmente cierto que no todos eran comunistas en noviembre del año 36 los informes enviados a la dirección de la internacional comunista confirman la presencia de unos 1200 socialistas enrolados en las brigadas internacionales puede afirmarse también que los cuadros de las brigadas internacionales eran todos ellos comunistas fieles a las órdenes de Moscú incluyendo asesores soviéticos que acabaron teniendo funciones operativas en las brigadas internacionales empezando por la figura de Manfred Ester conocido como el general Emiliano Kleber no resulta extraño que los servicios secretos soviéticos primero dedicasen un tiempo a controlar el reclutamiento e investigar en la medida de lo posible a los voluntarios que podían y querían alistarse en las brigadas internacionales y segundo que integrasen algunos de sus miembros entre esos voluntarios brigadistas en tanto que miembros del departamento de espionaje de la internacional comunista la OMS que enviaba agentes habitualmente extranjeros como por ejemplo el caso del carpintero británico Edward Smith que se encargaban de informar de posibles trotskistas anarquistas entre este grupo de militantes en todo caso muchos de estos agentes serían también utilizados posteriormente durante la segunda guerra mundial no obstante André Martí reconoció en marzo del 37 que la eficiencia de estos cuadros de control era mejorable y que hasta finales del 36 no siempre pudieron ejercer con éxito su actividad lo que explicó una reestructuración en el aparato interno de las brigadas internacionales a partir de aquí fueron un cuerpo en el que se practicó una dinámica de terror político indiscutiblemente la respuesta es que no los estudios monográficos sobre el caso estadounidense británico francés y alemán han demostrado que hubo casos puntuales y recalco puntuales y excepcionales de ejecuciones en el caso de la brigada Lincoln se calcula que hubo tres casos respecto a 2.800 miembros algunas arbitrariedades ciertamente existieron pero de ahí hablar de terror político es una auténtica distancia en todo caso y finalizo llegados a este punto una cuestión de fondo que debemos plantearnos es hasta qué punto puede considerarse la experiencia de estas brigadas y su trayectoria propositiva como un fracaso fracaso no ya por su retirada sino por la triple hipoteca que estuvo presente en su trayectoria y por el resultado de su praxis militar respecto a la primera cuestión y en primer lugar la hipoteca de una distancia entre Albacete y Moscú que con sus 3.500 kilómetros convertía en una quimera ejercer un control rápido y dinámico sobre los sucesos en España relacionados con las brigadas internacionales y más aún en un contexto de permanente cambio como el de una guerra civil no obstante esta hipoteca no marcó solo a las brigadas internacionales sino también a todos los vectores que estuvieron relacionados con la intervención militar soviética en España en segundo lugar la hipoteca del contexto internacional que ha comentado el doctor Jorge la evolución de los sucesos europeos en la segunda mitad de los años 30 jugó en contra de unas brigadas internacionales que vieron como la tolerancia británico-francesa al intervencionismo italo-alemán en la guerra española unida a la tolerancia respecto a las políticas expansionistas del tercer Reich así como a la situación de relativo aislamiento internacional en el que se encontraba la URSS limitaban su capacidad de movimientos y más aún en la medida que las brigadas internacionales quedaron desde el primer momento subordinadas a los intereses y sobre todo a las necesidades de la política de seguridad colectiva soviética y en tercer lugar la falta de experiencia de grandes intervenciones en el extranjero por parte de la internacional comunista ahora bien también podría realizarse una lectura en positivo y obviamente es con la que me voy a quedar como les comentaba una lectura en positivo porque indiscutiblemente se trató de un éxito en clave interna de la internacional comunista si la creación de los partidos comunistas en los años 19-21 fue el primer éxito de la internacional comunista en la medida que consiguió crear partidos fieles al organismo internacionalista aunque es cierto que su peso fue limitado residual en numerosos países la creación y el desarrollo de las brigadas internacionales fue y pienso que se puede hablar con propiedad el gran éxito de la internacional comunista ya que consiguió crear una tropa eficiente fue un auténtico ejército que actuó con una lógica de ejército que estuvo formada por representantes de numerosas nacionalidades formada por figuras con procedencias ideológicas no solamente comunistas concretando así el proyecto frente populista de la internacional comunista en favor de la colaboración entre comunistas socialistas y liberales progresistas para hacer frente al fascismo además participaron en batallas relevantes de la guerra civil española y además generaron indiscutiblemente un evidente impacto público tanto en España como internacionalmente indiscutiblemente unas brigadas internacionales que fueron sinónimo de un proyecto propositivo muchas gracias gracias bueno han escuchado ustedes tres ponencias una que sitúa el contexto de las democracias en el apaciguamiento en la no intervención y en cierto sentido el retraimiento ante los países social fascistas y por el otro lado la presencia cada vez mayor de izquierdas de origen sobre todo comunista de la Comintern organizando y de los distintos partidos comunistas de Europa así como de las brigadas internacionales creo que podemos abrir ahora la discusión claro como señaló al final de su ponencia Josep Puchek de alguna manera faltarían las otras izquierdas no comunistas en esta mesa para completar un poco mejor el panorama general pero creo que podemos abrir la sesión a las preguntas los comentarios les pido que no tomen la palabra para darnos una contraconferencia sino para señalar puntualmente que es lo que desean ustedes Carmen Tagüeña yo tengo una pregunta muy concreta que no sé a quién hacerla porque creo que cualquiera de ustedes la pueden contestar ¿habrían cambiado las cosas si la URSS fuera frontera con España? porque hoy hemos oído mucho la influencia de los países que tienen frontera con España esa es la pregunta si la URSS y España hubieran sido frontera que hubiera que hubiera pasado bien por favor María Luisa Capella yo oyéndolos los felicito a ustedes oyendo sobre todo la ponencia del profesor Jorge es que me da más mucho gusto oír que se sepa tanto de este proceso que no es mi experiencia por lo menos en España no puedo resistir la tentación de traer a colación una pequeña breve anécdota de que México no firmó pero ese pacto de no intervención lo que hace es que Franco se instale cómodamente en Burgos y nombre ministros y el ministro de Relaciones Exteriores no tarda en mandarle una carta al secretario de Relaciones Exteriores de México diciéndole que ojalá que las buenas relaciones siguieran igual entre México y España etcétera y en el archivo de Relaciones Exteriores hay una carta que tiene en el margen una anotación de letra del propio secretario de Relaciones Exteriores Eduardo Hay que dice al archivo por firma desconocida si mi pregunta es mi inquietud de siempre es si hubiera habido más gestos así si la historia hubiera cambiado un poco es decir podría ser claro que es ingenuo preguntar eso pero ahora me inquieta la pregunta es si ustedes son optimistas pensando que esos ejemplos la congruencia política de México ya que no le hicieron caso en aquella época pero que a lo largo de la historia se ha visto esa congruencia con los textos excelentes de diplomacia de Basols y de Favela es decir si de alguna manera se puede como decía Marcosana que todo el mundo decía en España hay que darle vuelta a la página y él decía sí hay que darle vuelta a la página pero después de leerla si ahora somos optimistas y la leerá ahora que se oyen unas botas por ahí fascistas en Europa y en Latinoamérica pensar cuál es su opinión sobre eso vamos a sumar un comentario más y luego ya le damos a la mesa la posibilidad el doctor Francisco Zapata tenía la mano levantada y hay alguien más yo quisiera solamente permitirme hacer una alusión un tanto conceptual o sea cuando hablamos de la izquierda siempre hay una tensión en la ideología digamos las ideologías de izquierda entre la noción de nación y la noción de clase entonces en las ponencias que ustedes han hecho aquí esas dos dimensiones están muy confundidas yo no para mí no me queda nada de claro qué querían digamos por ejemplo los comunistas catalanes en el momento de la guerra o cuando Pamiro Togliatti fue a organizar el partido comunista español si había aquí una relación con algo que no se ha tratado aquí en esta mesa que es la relación de los partidos con los sindicatos es decir España tenía una tradición sindical muy fuerte había trabajadores organizados habían partidos políticos que tenían una base social importante entonces en este momento de la guerra la duda que me cabe a mí es cómo se articulaban esas dos cosas en América Latina esas dos dimensiones siempre fueron muy cruciales en el siglo XX la constitución nacional siempre tuvo en tensión con la composición de clase de lo que tenía la izquierda entonces esa sería una pregunta que yo quisiera formular sobre todo por un tema que a mí me toca muy de cerca que es el papel de la organización de los trabajadores en la construcción de sus organizaciones políticas gracias vamos a darle a la mesa la respuesta y seguimos con las siguientes preguntas David y nuestros compañeros yo respondo a la segunda que es la más directa y dejo la primera de historia ficción para los que están desde Moscú agradezco la pregunta porque además me da la oportunidad de hablar de algo que no se sabe y es que México solicita su presencia en el comité de no intervención desde el comité de no intervención se rechaza alegando que México no ha suscrito el acuerdo de no intervención dado que es un estado no europeo no hay acuerdo de no intervención lo que no hizo México es sumarse enviar su adhesión a la declaración francesa de 15 de agosto posteriormente México solicita entonces su presencia en calidad de observador esto está en los papeles de Negrín que aparecieron recientemente en un baúl en calidad de observador no de miembro no se somete a la discusión del comité de no intervención por decisión de Lord Plymouth que es el presidente del comité de no intervención miembro del foreign office y no someta discusión entre los restos de miembros del comité y sencillamente no se contestará hasta donde yo sepa no se contesta a la solicitud mexicana por lo tanto es una forma de excluir a los estados no europeos del proceso de toma de decisiones relativos a España contra el que se enfrenta a un país que no he mencionado Nueva Zelanda puede parecer algo anecdótico no es tan anecdótico dado sus estrechos lazos con el Reino Unido en calidad de dominio de la corona británica y hay unas tensiones fortísimas entre Londres y Wellington con motivo de la guerra de España Nueva Zelanda también va a tener una posición muy destacada en la sociedad de naciones después de México es quien con mayor vemencia defiende el respeto al pacto de la sociedad de naciones y sobre todo a la soberanía nacional de los estados miembros le paso la palabra bien agradezco al camarada Jorge la transmisión de la directriz acerca del asunto internacional bien vamos a ver respecto a la primera la pregunta de Carmen es que ¿qué hubiese pasado si España o la URSS hubiese sido frontera con España? eso requiere de más preguntas y a los demás ¿dónde los colocamos? ¿dónde colocamos Alemania? ¿dónde colocamos a Francia a Reino Unido a Austria a Checoslovaquia? estas preguntas subcrónicas son altamente estimulantes desde el punto de vista intelectual pero a mí lo único que se me ocurre digamos por analogía es algo que ya ha aparecido citado en digamos eso fue real cuando estalla la guerra chino-japonesa la Unión Soviética se vuelca en cuanto ayuda a aquel frente porque China puede ser frontera lógicamente y claro bueno China es frontera y allí no hay una Alemania en Manchuria ni cosas por el estilo es decir la situación es completamente distinta no lo sabemos no sabemos qué podría ocurrir intuimos que podría haber pasado pero evidentemente pues no tiene una respuesta fácil en ese puzzle internacional respecto a a la cuestión acerca de de qué defendía la izquierda yo la cuestión nacional la dejaré para mi camarada Puchek pero en cuanto al aspecto social hay que preguntarse exactamente si podemos hablar de izquierda o izquierdas en la zona republicana y de proyectos distintos incluso cuando hablamos del concepto de revolución asociada al poder sindical de qué estamos hablando porque claro había dos grandes centrales sindicales una de digamos ideología marxista que además en aquel momento ya no solamente socialista sino también comunista que es la UGT y otra que es la narcosindicalista la CNT que a su vez tienen líneas de vamos a decir no sé si de fractura pero sí desde luego de discontinuidad interna en el caso de la UGT la propia diferenciación socialista comunista en el caso de la CNT entre aquellos anarquistas que eran partidarios de la colaboración gubernamental y los que eran anarquistas puros que eran la FAI luego teníamos además pues toda una digamos galaxia de organizaciones a la izquierda de la izquierda cuya confusión hoy en día yo creo que todavía no ha sido ni siquiera conceptualizada hay un equívoco muy habitual en la digamos en la conversación de sentido común o social acerca de la izquierda o de la izquierda extra frente popular por ejemplo en cuanto a la caracterización del POM el POM era una organización trotskista pues no era una organización trotskista de hecho yo siempre quiero recordar una frase de Trotsky respecto a los acontecimientos de Barcelona en mayo del 37 donde dice literalmente y creo casi reproducir literalmente su afirmación el gobierno de Negrín es un freno al socialismo pero también es un freno al fascismo en el camino de la revolución hacia el socialismo el día de mañana nuestro deber será derribarlo pero si lo hacemos hoy y lo derribamos en este momento el único beneficiado será el fascismo no es esa la lectura que hizo el POM en aquel momento es decir por lo tanto yo en el sentido en lo que he interpretado la obra de Togliatti que en este momento la que estoy intentando profundizar en estos instantes es que nadie dudaba acerca de que lo que se estaba produciendo en España era una revolución es decir dentro del sintagma explicativo de lo que ocurría en España a partir de julio del 36 el concepto revolución estaba presente otra cosa era digamos la adjetivación que se le pudiera añadir y mientras que ciertos sectores del sindicato del sindicalismo tanto el marxista como el anarcosindicalista hacían hincapié en que esa revolución tenía un carácter de clase exclusivamente de clase y a beneficio de la clase para Togliatti y es la línea que le imprimió al partido comunista repito no estando ausente para nada ese concepto de revolución y teniendo en cuenta como las circunstancias habían evolucionado muy dinámicamente a partir de julio del 36 lo que existiera en una revolución que podríamos catalogar como antioligárquica es decir en el sentido de otorgarle a las clases populares y no solamente a la clase trabajadora sino a las clases subalternas en sentido amplio una capacidad de poder y de decisión de la que habían estado privados hasta ese momento hasta el punto de que efectivamente como ya ha señalado mi compañero consideraba que la clase trabajadora se había convertido en hegemónica y que la derecha latifundista reaccionaria que había ostentado el bloque de poder hegemónico en la España desde la restauración incluso antes desde el siglo XIX había quedado barrida en la nueva solución de democracia de nuevo tipo que él pensaba que se podía instaurar a partir de ese momento en fin era hay que situarse en la España del primer tercio del siglo XX para considerar el paso de gigante que solamente la revolución antioligárquica podría haber supuesto porque de hecho lo que tuvimos después del 39 fue la restauración de ese poder oligárquico en la más absoluta y cristalina de sus manifestaciones bien y yo con respecto a la cuestión que comentaba usted sobre las izquierdas voy a decir una cosa que va a sonar mal pero es que en Cataluña no hay comunistas me explico ¿qué es lo que hay en Cataluña? hay un partido que es el Partido Socialista Unificado de Cataluña su nombre no es comunista y no es comunista porque primero la mayor parte de sus miembros son de procedencia socialista y en segundo lugar ellos tienen un proyecto que se identifican como partido unificado es decir como partido que precisamente surge de la fusión de socialistas de izquierda y grupos comunistas creando el nuevo partido que tiene que hacer frente al fascismo y que este argumento precisamente le servirá para intentar justificar una independencia orgánica respecto al PC argumentando que el PC es un partido clásico formado en la franja del año 19-21 cuando se funda la Internacional Comunista se establecen las 21 condiciones mientras que ellos son un nuevo tipo de partido que su esencia precisamente es luchar contra el fascismo porque la lectura que ellos hacen es que en julio del 36 en Cataluña se ha llevado a cabo el nacimiento del SUC el día 24 de julio es decir cinco días después del inicio de la sublevación porque cuatro formaciones marxistas se han fusionado en un proyecto esencialmente antifascista y marxista y fíjese de las cuatro organizaciones que fundan el SUC la mayoritaria es la Unión Socialista de Cataluña que es un partido marxista que se funda el año 23 y que desde el año 23 se está haciendo unas críticas frontales a la revolución rusa y a la Unión Soviética pero unas críticas frontales constructivas denunciando la falta de libertades políticas el desarrollo de un modelo social y económico que no es el que ellos comparten este grupo está encabezado por la figura de Joan Cumurera que sea precisamente el secretario general del SUC hasta que será separado del partido en el año 49 los informes de los delegados de la Internacional Comunista y de la propia dirección del Partido Comunista de España son muy rotundos entre julio del 36 y marzo del 38 el SUC es una aberración política porque no es un partido comunista es un partido socialista unificado que escapa del control orgánico del PC y de los delegados de la Internacional antes hablando de las brigadas internacionales les he comentado el caso de Hernoguero Hernoguero es un delegado enviado por la Internacional Comunista a Cataluña con una función básica que es intentar controlar el SUC porque este partido está funcionando totalmente al margen de la Internacional y encima Panamá sin Rí se considera autoadherido a la Internacional Comunista cuando ellos no se consideran comunistas el único cargo comunista que es la figura relevante de Miquel Valdés que tiene el cargo del control del secretariado del partido pero el sector que viene de la filial catalana del Partido Comunista España es un pequeño reducto dentro del SUC y la otra gran formación que muy bien ha comentado el doctor Hernández Sánchez es el caso del PUM y el PUM es un partido esencialmente es un partido marxista comunista antiestalinista y si quiere luego podríamos discutir si es más o menos trotskista esa es la realidad en términos luego tenemos el caso de la FAE tenemos el caso de la CNT luego no olvidemos todas las formaciones liberales de izquierdas catalanas que con más o menos simpatías se colocan en este saco del Frente Popular lo cual hace que realmente la galaxia que comentabas antes sea una galaxia sobredimensionada y aprovechando el tema de la ficción porque me ha gustado mucho esta pregunta yo vuelvo aquí yo creo que es que la historia de Europa hubiera sido diferente porque si la Rusia soviética hubiera tenido frontera con España en el año 17 teniendo presente que en España explota la triple crisis del año 17 finaliza más o menos en finales de verano primeros de otoño y la revolución de octubre noviembre es en noviembre es que igual la revolución de octubre se hubiera trasladado inmediatamente a España con lo cual ya hubiera sido absolutamente toda la geopolítica cambiada y me iría más allá en el año 19 cuando se funda la Internacional Comunista el interés fundamental de la Internacional Comunista sobre todo el caso alemán claro es que igual si hubiera existido España hubiera sido la presa ideal para expandir allí y un pequeño detalle que es muy significativo cuando Francesc Masia que será presidente de la Generalitat Republicana en el año 31 a mediados de los años 20 se desplaza a Moscú para intentar que la Internacional Comunista financie una insurrección medio separatista en Cataluña para hacer caer la dictadura de primo en el conjunto de España y fomentar la independencia de Cataluña esto es una historia surrealista que no viene a cuento el resultado final yo me pongo en la piel de Zinoviev que es con quien se entrevista es decir me estás hablando de una historia que está a 3.500 kilómetros de distancia no me interesa y realmente los intereses geostratégicos no eran esos claro si hubieran estado al lado como en el caso de China la dinámica hubiera sido totalmente diferente yo creo que la historia mundial y todo hubiera tenido otra dinámica gracias hay otras manos Albert Pena y el compañero y el compañero Viñas hola buenas tardes buenas tardes de nuevo se escucha sí sí la pregunta es para Josep quería Alejandro Alejandro me dice yo quiero anunciarles nada más que me llega de Cámara de Diputados y de mi buen amigo Porfirio Muñoz Ledo que esta mañana se ha propuesto en la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados la leyenda al exilio republicano español solo quería Bueno Alberto ¿tienes una pregunta? Sí tení una pregunta en cualquier caso él se ha colado es que ya veo la pregunta para Josep era la siguiente ¿en qué medida la creación de las brigadas internacionales y su significación política internacionalista de alguna manera provocó una reacción y creación de una especie de brigada fascista internacional a través de los voluntarios voluntarios no hablo del grupo de trupo voluntario italiano ni de los alemanes pero sí por ejemplo muchos de los portugueses la gran mayoría eran voluntarios voluntarios y también la brigada irlandesa fueron 700 la mayoría voluntarios que vinieron a España a luchar en el bando sublevado y por tanto en cierto modo se sentían legitimados también para responder a esas brigadas internacionales integradas por comunistas muchos de ellos y apoyados también desde Moscú ¿en qué medida hubo una reacción? y hubo por tanto una legitimación para actuar también en ese ámbito gracias sumamos dos comentarios más el joven buenas tardes ¿me escuchas? sí, ¿verdad? bueno tengo una pregunta que si acaso los voluntarios latinoamericanos son ubicados en las brigadas internacionales o por su facilidad de lengua de cultura son ubicados en el ejército regular español y también no sé si pueda contestar saliéndome un poquito de eso si podríamos hablar también de voluntarios latinoamericanos del bando sublevado porque bien hay un pequeño mito que yo ya he leído en un par de libros sobre dos nietos de Bernardo Reyes que pelearon por la causa fascista y no nada más él sino también un nieto de Benito Juárez supuesto le digo no sé hasta qué punto esto es cierto que son voluntarios en la causa franquista entonces eso sería todo también usted bueno en principio felicidades a los tres excelente exposiciones y yo tenía dos preguntas la primera es cómo explicarías el crecimiento del partido comunista yo tengo la cifra de 50 mil a un millón no si yo quisiera que ya sea este Joseph o este Fernando respondieran esa pregunta la segunda es que la división en el bueno en el bando republicano era fuerte tenían muchos partidos de izquierda pero precisamente quisieran una valoración entre la lucha interna entre estalinistas y trotskistas este Joseph ya hizo la aclaración de que realmente eran antiestalinistas pero de todos modos quisiera esa se pudiera hacer esa valoración entre esta lucha interna a ver son ya tres preguntas le pasamos a la siguiente ronda a Ángel Viñas y al caballero de atrás y cerramos a las seis porque a las seis nos vienen a servir un vino de honor y ya están empezando los meseros a traer las botellas así que por favor sí empiezo sí bueno empiezo yo respondiendo así en lazo con las brigadas y Fernando comentará las cuestiones del PC y el estalinismo y trotskismo respecto a la cuestión de esta lógica que comentábamos de hasta qué punto las brigadas internacionales generan una una reacción por parte de unas brigadas más o menos fascistas en el bando sublevado indiscutiblemente la lógica de la legitimación moral existe se han enviado unos brigadistas y a partir de aquí se ha realizado una propaganda que obviamente lo pinta como un ejército del Cominter que es aquello que comentaba que hay una parte de la historiografía que luego recupera lo significativo que es no obstante es siempre la obsesión que hubo por parte de la dirección de la Internacional Comunista de que estos brigadistas se integrasen dentro de una estructura regular en el Estado Republicano y que actuasen siempre en la lógica integrada dentro de lo que tenía que ser el ejército popular de la República de ahí por ejemplo la significatividad del texto que he comentado sobre la lógica que se le atribuye de intentar que esas brigadas sean de hecho el núcleo que amalgame una esencia frente populista en el sentido más genérico y a partir de aquí crear esa cohesión respecto a la lógica del ejército y además siempre la lógica que existió de que fueran la importancia de que fueran brigadistas con un cierto nivel de formación para intentar cualitativamente responder a ese ejército profesional que estaba en el bando sublevado y luego también es indiscutible todo el tema del filtraje político que existió que es indiscutible e innegable por tanto en esa lógica de reacción con reacción es indiscutible que juegan un papel pero realmente también la significatividad ya solo en cifras entre un caso y el otro tiene una dimensión notablemente distinta y un pequeño detalle en enero del 39 Georgi Dimitrov llega a proponer una vez ya se han retirado las brigadas la formación de un intento de reclutar a nuevos más o menos voluntarios para venir a España en los momentos agónicos de defensa de la república que en el fondo si queremos sería la respuesta legitimadora a esa contralegitimación de esos irlandeses que venían que intentaban legitimarse respecto con lo cual el círculo hubiera continuado y respecto al caso de las brigadas internacionales latinoamericanas la cuestión del idioma que comentaba es muy importante porque existieron notables tensiones entre en el cuerpo de las brigadas entre otras cuestiones ya no solo lingüísticas sino también culturales y el hecho de que los latinoamericanos que llegaban a España tuviesen la facilidad idiomática era un elemento que jugaba a su favor se intentó siempre que quedasen encuadrados en la lógica de las brigadas pero ello no quita que en algunos casos a través digamos si queremos de una zona de influencia de las brigadas pudiesen integrarse directamente en el ejército de la república pero en esos casos fueron siempre minoritarios porque la obsesión fue siempre que fuera presentado como una lógica voluntaria y a partir de aquí integrada dentro de la estructura de la república y respecto al bando sublevado ahí sí que me disculpará me perdonará yo es que me he dedicado al Tito Yossi y al Tito Lenin yo el otro bando el sublevado le tengo como historiador un enorme respeto porque forma parte de la realidad histórica pero ciertamente no he seguido la lógica de la evolución del bando sublevado en todo caso por los informes que se derivan de la dirección de la internacional comunista podían haber existido yo creo que sí que existieron algunos casos puntuales que realmente no tuvieron ninguna significatividad dentro de ese conjunto de lo que sería la España sublevada bien respecto a a la cuestión de las cifras si le interesan en mi libro guerra o revolución están perfectamente detalladas jamás alcanzó el partido comestista de España el millón de miembros los 50.000 los alcanza el vísperas del 18 de julio su época de mayor crecimiento porcentual son los meses que van de febrero del 36 victoria del Frente Popular hasta la sublevación militar de julio del 36 quizá por las expectativas que genera precisamente el triunfo del Frente Popular la cota máxima de carnes repartidos y explicaré la diferencia se alcanza en la conferencia de Valencia de marzo de 1967 que digamos es la pleamar de la influencia comunista ojo no confundir carnes repartidos con activistas reales es decir no es lo mismo coger el carné de un partido en un momento en que además el conflicto invita a ello por múltiples razones no todas ellas negativas claro que hubo gente que se emboscó dentro de organizaciones de la izquierda con un carné que era una especie de salvavidas pero hubo gente también que honestamente creyó en un momento determinado que esa era una buena opción porque formulaba o leía en una clave realista lo que eran los fines y los medios que había que implementar para conseguir la victoria yo calculo que aproximadamente el número de activistas siempre hay que tenerlo en cuenta en torno a un tercio del total de carnes repartidos es decir el resto es más aflotante en diversos grados de compromiso no es lo mismo un activista que es una persona entregada al 100% a la militancia que un militante que se limita a pagar las cuotas y acudir a alguna reunión de su célula que el simpatizante que sencillamente tiene el carné y acude a mítines el grado de compromiso es completamente distinto millones sí que alcanzaron por ejemplo un millón de afiliados los sindicatos pero organizaciones políticas de la izquierda ninguna alcanzó una cuantía mayor de la que tuvo el PC que fueron unos 300.000 repito en el momento ácido decae además absolutamente y lo pierde a ritmo avanzado en dos momentos determinantes que son la caída del frente norte en el verano del 37 y el corte de la zona republicana a partir de la primavera del 38 a partir de ese momento ya todo es todo es decadencia todo es abandona evidentemente por los motivos en que el territorio republicano se va reduciendo sustancialmente en la cuestión famosa de la confrontación estadista-trotskista hay que decir que siempre ha sido uno de los leitmotivs básicos del debate entre las izquierdas a la hora de interpretar la guerra de España creo que por ejemplo la película Tierra y Libertad de Ken Lodge es una de las que ha introducido y ha resucitado y se disuflado oxígeno a ese debate que ya en su tiempo en el punto de vista académico animaron Gurué entre otros habría digamos claro stalinista el concepto stalinista estaba digamos relativamente bien conceptualizado que es el de los militantes de un partido comunista ortodoxo adherido a la internacional comunista en aquel momento en el caso de España ya he citado antes el concepto de trotskismo es muy vago es decir casi casi era la imputación que los comunistas ortodoxos atribuían a cualquiera que se salía de la ortodoxia lo que no significa que fuesen trotskistas obedientes de la digamos de la disciplina de trotski o de la en ese momento en cierne escuadra internacional mire por ejemplo los únicos trotskistas reconocidos como tales en España eran un grupo que se llamaba la fracción bolchevique lalinista internacional que lideraba una persona un personaje que se tenía el nombre de Grandizo Munis vale eran catorce es decir aplicándoles un viejo dicho georgiano que Stalin que no santo de mi devoción aplicaba con cierta asiduidad ¿sabe lo que le dijo la mosca a la mula? que bien hemos hablado juntos esa era la esa era la situación los hechos de Barcelona darían para dos o tres simposios como este entonces no me voy a meter en ellos pero evidentemente esas diferencias son por una parte un éxito de autopromoción por parte de algunos grupos que por sí mismos apenas tenían capacidad de incidencia real en el tejido político y social republicano de la época y desde luego hay que reconocer también que en su momento le rindieron un flaco favor a la causa republicana y eso es cierto y luego también hay que reconocer que fueron muy activadas por los guerreros de la guerra fría en los años 50 que eran muy amantes de un concepto romántico de revolución siempre y cuando no fueran comunistas los que la impulsaban cuando probablemente en el caso de haber caído en la Barcelona de julio del 36 alguno de ellos lo habría pasado mal en manos de algún comité de estos de control de patrullas de la FAI pero como ya en los años 50 y había que meter la cuña en medio pues en ese sentido se explotó bastante la división Muchas gracias bueno yo dirijo la pregunta a Josep en el bien entendido que hace tiempo que yo ya no toco los temas comunistas y de la Unión Soviética ya lo hice en su momento pero observo como en la temática historiográfica recurren los temas hubo una época lejana en donde la historiografía no española sino la historiografía internacional enfatizaba mucho el papel de la Comité de la Internacional Comunista y por consiguiente de las brigadas internacionales se generaron innumerables estudios sobre el tema luego hubo otra reacción en la que yo me situé me situé simplemente por el hecho de estudiar estudiar los archivos y yo en mi trilogía sobre la guerra en fin el marco internacional de la guerra civil por el lado republicano yo di la primacía no a la Internacional Comunista y estoy dispuesto luego si tú quieres a defenderlo yo di la primacía a las autoridades reales es decir al Politburo y a partir de 1937 no al Politburo al camarada Stalin al camarada Stalin que jugaba a tres bandas por el lado republicano por el lado republicano hay que distinguir la eficacia real de las brigadas internacionales que tuvo sus puntos álgidos y las reticencias que despertó en el Estado Mayor republicano a principios de 1938 el general Vicente Rojo quien no se podría decir que era antirepublicano ya estaba solicitando al Ministro de Defensa Nacional Indalecio Prieto si no convendría reducir la importancia de las brigadas internacionales y a los especialistas dentro de las brigadas internacionales introducirlos en las unidades regulares del Ejército Popular por una serie de razones esto no se lleva a cabo en un momento además en que las propias cifras de la Internacional Comunista reflejan el bajón el bajón de voluntarios las brigadas internacionales suben como la crema como la espuma a finales del 36 en 1937 en general pero ya en el 1938 empieza un declive y finalmente cuidado el gobierno republicano sobre todo Juan Negrín Juan Negrín ve en las brigadas internacionales una moneda de cambio una moneda de cambio con la que jugar en la escena internacional como también la ve con el propio Partido Comunista en septiembre de 1938 Juan Negrín ofrece a los británicos prescindir del Partido Comunista y hacer un gobierno sin comunistas y claro a la condición a la condición de que las potencias occidentales ayuden a un gobierno republicano que está francamente muy ahogado es decir y bueno y finalmente hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta siempre lo que Stalin afirma ante el embajador republicano en Moscú Marcelino Pascua en febrero de 1937 en donde con una claridad meridiana con una claridad meridiana expone los límites y las posibilidades de la ayuda soviética a la república y esa ayuda soviética a la república no pasa por las brigadas internacionales pasa por el Sofnarkon pasa por el Sofnarkon es decir por el gobierno soviético y al decir Sofnarkon es el Poliburó y al decir el Poliburó es Stalin doctora primero quiero felicitarlos por este coloquio de estos dos días porque bueno vamos a ser ahora en junio 80 años de la llegada de uno de los barcos más significativos del exilio que fue el Sinaya y bueno perdone pero es mi historia familiar también yo casi yo nací años después pero soy descendiente de ese barco del Sinaya por lo tanto es una historia que no la veo nada más los que han intervenido en esta mesa son historiadores son gente muy seria muy desapasionada no lo soy yo pero me llama la atención una cosa que no se refieren durante el periodo de la guerra civil a qué pasaba en Rusia en esos momentos qué pasaba con los procesos de Moscú qué pasaba con lo que eliminó al socialismo de la Unión Soviética uno dos si conocen o alguien puede comentar porque bueno está bien la historia y la investigación seria pero también la literatura tiene cosas que ofrecer ahora hace dos años se publicó por la editorial Destino en Barcelona un libro una novela de Guillén Martín que se llama Quemad Barcelona que narra los últimos días de enero del 39 cuando se está desintegrando Cataluña ¿qué piensan de eso? creen que es una ficción literaria pero apoyada en una investigación histórica y tercero que en México la generación siguiente a los padres llegaron en 39 es la generación que interviene en 68 que tiene algunos de los líderes más significativos del movimiento que son hijos de refugiados españoles pero al grado como dijo Juan García Ponce tienen nostalgia de la catástrofe y ya la historia posterior lo demuestro gracias yo creo que vamos a seguir con las respuestas ya con la copa de vino en la mano y vamos a seguir charlando con los ponentes gracias gracias